Música Nos encontramos en esta hermosa tarde aquí en el Camping de Estía que ya está repleto con música, con juegos, con mucha gente bueno, Silvina y todo su equipo aquí trabajando a full bueno, cuéntenme un poco que prepararon para el día de hoy Bueno, la verdad que muy contento, mucha cantidad de muchachos divirtiéndose, y bueno, hay muchos juegos para todos hay estación saludable, con fruta para todos los chicos después tenemos gaseosa, tenemos pancho, tenemos helado y bueno, hay un montón de juegos más para que se diviertan los muchachos Bueno, vimos hasta Murga Hay de todo, tenemos Murga, tenemos como dijo mi compañero recién Gustavo juegos, hay un juego allá con enjabonado para que los chicos se tiren espectacular, después tenemos juegos con bombucha hay de todo para que los chicos se diviertan, hasta torta frita y así que tenemos de todo No se pueden quejar entonces, hay para todos los gustos Hay para todos los gustos, la verdad que la comisión interna y la familia de la comisión, porque están las mamás de los compañeros mi mamá, bueno, todas las mamás trabajando haciendo tortas fritas de las 8 de la mañana, más de 3.000 tortas fritas y van bueno, para que la familia de la alimentación la pase más que bien era una fiesta que estábamos esperando porque la pandemia nos había atrasado no lo habíamos podido disfrutar y bueno, hoy que los chicos la rompan, que se diviertan al tope Hoy hasta el día los acompaña La verdad que sí, un calor hermoso y bueno, el compañero Facu estuvo inflando toda la mañana bombucha así que se van a sacudir lindo Bueno, me encanta esto y además recuérdenos, ¿qué festejo es este? ¿Por qué tuvimos, porque en pandemia no se pudo hacer? No, en realidad en pandemia no pudimos hacer el Día del Niño Bueno, justamente en la fecha del Día del Niño como hace mucho frío, los días no están, no nos acompañan por eso decidimos extenderlo un poquito más hasta ahora que en la primavera ya que está mucho más lindo para que disfruten Y fue una buena decisión Sí, la verdad que sí, porque el día nos acompañó a pleno ¿Tienen idea aproximadamente de cuántos hoy se dieron cita al camping de Estía? Y mirá, si vienen todos los chicos, 3.000 chicos más o menos Y hay, como siempre, obsequios para todos Obsequios para todos, ningún nene se va ahí sin juguete Bueno, la verdad que felicitaciones por todo este trabajo y porque tiene este resultado La verdad que sí, la familia de la alimentación acompaña, le gusta han venido preparados de los colores de la celeste y blanca Perdón, claro, esa es la temática Esa es la temática del Mundial Nosotros le ponemos que todos somos superhéroes porque los superhéroes están y los chicos siempre se la bancan pero la verdad que, bueno, ya palpitando el Mundial con toda la alegría, los padres pintados todo el mundo con la camiseta Así que, bueno, el que está allá en la cocina también el compañero Franco poniendo todo lo mejor Bueno, ¿cómo va la cocina? Ahora, por suerte, bien ya aflojamos un poco comimos hoy al medio con todos los compañeros los colaboradores que, por suerte, siempre están a disposición tanto familiares de los delegados, de los compañeros compañeros mismos que se ofrecen a venir a ayudar así que eso nos llena de orgullo porque sentimos el apoyo de todos ellos que es lo más importante por lo que uno trabaja Así que nada, ahora estamos ya con los juegos con los juegos acuáticos los chicos a pleno Así que nada, por suerte nos tocó un lindo día y nada, a disfrutar Ahora a disfrutar Ahora a disfrutar Bueno, quiero que me cuentes con respecto al camping Silvi, digo ¿Ya está culminado? ¿Qué porcentaje ya se terminó? ¿O qué porcentaje falta? Lo único que nos falta, grande, grande es la luminaria completa y todo el vidriado del Zoom Después lo demás, bueno, fuimos avanzando durante el invierno así que estamos esperando que el 11 de diciembre arranque la temporada plena bueno, para recibir no solamente asaltos sino a los 20.000 trabajadores de la alimentación que tenemos con su familia en la provincia porque tenemos estas 3 hectáreas y media a todo lujo con este verde que vemos con estos arbolitos que van creciendo y todo lo que es media sombra que se está preparando para el verano también Hoy no está habilitado el sector de la pileta pero a partir del 11 ya vamos a arrancar la temporada full Muy bien, felicitaciones, muchas gracias Bueno, muchísimas gracias